Uy, hay uno disparando desde el 127, arriba, ¿no? Se fue en los autos. El camión, sí. Yo no tengo M3 igual, M4. Yo tampoco tengo una M3. Voy a ver si consigo acá. ¿Eso te están tirando a vos? De arriba. Ah, lo pego de la zona. Madre. Ataca arriba. Atrás de yo. Uy, cheto. Había otro o no? No, me voy a rimar. No, me voy a rimar. No, yo igual. Ayer jugué horrible.